Y bueno, me estoy enfrentando a unos soldados que están realmente enojados, solo les quería robar un poco de madera para hacer mis cosas y eso, pero parece que se han enojado y han matado a mi camello, hijos de puta, eso nunca se los perdonaré. Solo por unos cuantos pedazos de madera, me están atacando y estoy a punto de morir, ok, será mejor que me vaya la mierda de aquí, ya me están rodeando, mierda, mierda, me dio por ahí, me dio una flecha en el culo, a ver, no sé si enfrentarme a ellos o irme, es que tengo realmente muy poca vida y solo les gusta, les gusta atacar de muchos. Y de lejos, me están lanzando puras putas flechas, a ver este que ya me va a atacar con espadas o va a seguir con sus putas flechas. A ver, me queda nada de vida, estoy a punto de morir y si sobrevivo voy a ser el puto dios, a ver, es que no puedo hacer nada, si me quito el escudo estoy muerto porque con cualquier mierda de ataque ya me matan. A ver, a ver, me tengo que ir con cuidado, voy a tratar de irme por el agüita, hijo de puta, le doy ahí y me mata, me mata. A ver, también tengo un arco yo para atacarlos, pero es que con cualquier descuido que me haga me matan y bueno, aquí voy a tratar de escaparme, creo que será mejor huir porque son demasiados. Y mi vida es una mierda, me siguen dando en el maldito culo, a ver, espero que no me salga un puto cocodrilo aquí. A ver, oh genial, solo es uno, voy a tratar de matarlo y ya no tenía mucha vida, hijo de puta, lo mato. Ven que solos no pueden, a ver este ya es un poco nivel más avanzado, es nivel 15 y me siguen dando en el maldito culo. Ya tengo la habilidad especialista, ok, este Assassin's Creed es más difícil a los anteriores, así que te tienes que cuidar mucho. Ok, sigo agarrando las flechas que me lanzan, creo que solo veo a tres, el de enfrente ya no tiene nada de vida casi, hijo de puta. Le voy a lanzar la habilidad especial y le reviento ahí la cabeza, genial, que se lo coman los malditos cocodrilos. Y me mató a uno, y ya solo queda ese maldito imbécil de ahí. Yo pensé que eran más, y lo mato ahí, yo pensé que eran más soldados, pero al parecer no eran demasiados. Y los maté, y sobreviví, soy el maldito Dios. Música